7.07 de la mañana, muy buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que todas las mañanas estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy, como todas las mañanas, tenemos preparado para ti un programa que estamos seguros te va a ayudar a tomar mejores decisiones para ser más saludable. El día de hoy vamos a tener el gusto de tener en la línea a María Montemayor, ella es experta en psicología de la alimentación que va a estarnos platicando acerca de un tema que ella publicó hace como año y medio, publicó algo que se llamaban las 10 cosas que tu nutriólogo no te ha dicho. Y no, yo respingué y le dije, a ver a María, espérame tantito, le digo, ya hay nutriólogos que somos un poco más conscientes, que hay que ver al paciente de manera integral y ya no todos andamos con las ideas arcaicas de hace 30 años de no coma huevo y no coma aguacate y esas ideas que son de hace 20 años, que básicamente de eso se trata, de ir como rompiendo los mitos. Y me decían, no, bueno, Luis, es que ya hay nutriólogos que sabemos que son más conscientes. Bueno, para no hacerles el cuento largo, ahora el tema se llama las 8 cosas que los expertos no te han dicho con respecto a nutrición. Así es que vamos a hablar de lo que María nos ofrece esta mañana y ella ofrece también una serie de cursos online y de pláticas y acerca de esta plática en especial te dice que vas a salir sabiendo una serie de cosas interesantes. Así es que no te lo pierdas. Y también puedes descargar la aplicación de AudioNow para escuchar Radio Mujer en tu celular. Puedes buscarnos en Google Play o en iTunes como Radio Mujer 1040. Esto disponible tanto para iPhone como para Android. Y bueno, el día de hoy les quiero platicar que tenemos un regalo en la página web www.radiomujer.com.mx. Es un libro. La novela es Una Noche en Oriente Express de Verónica Henry. Y, híjole, no tengo aquí la promoción de cómo ganársela, pero bueno, lo que pueden hacer es entrar a www.radiomujer.com.mx y revisar las bases para ganarte el libro que es el regalo de esta semana. El libro se llama Una Noche en Orient Express. Así es que, bueno, vamos a empezar con el tema. No sé, tenemos hoy sección, tenemos una seccioncita, ¿no? Bueno, entonces, les platico que el día de ayer y, bueno, esta semana, buscando información para el tema del día de hoy, la verdad es que hay muchas cosas que de verdad a veces los expertos no nos damos tiempo de decirle a los pacientes, quizás un poco por el esquema en el que estamos metidos de cómo dar consulta, a veces inclusive por ignorancia, a veces nos enfrascamos en cierto tema y no podemos, pues quizás saberlo todo, ¿no? El día de hoy vamos a tener el gusto de tener a María Montaño Mayor. María, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Luisa, buenos días, ¿cómo estás? Con mucho gusto de tenerte en la línea, María, pues aquí platicándoles a los radioescuchas de este tema tan interesante que la verdad es que ayer leyendo en tus redes sociales me di cuenta que cuando das este taller hay varias cosas que nos dices que vamos a acabar sabiendo, por ejemplo, el por qué inconscientemente te has saboteado para no bajar de peso, que fue uno de los puntos como tan interesantes que me hizo clic, ¿no? Entonces, platícanos de qué se trata esto de las ocho cosas que los expertos no te han dicho con respecto a nutrición. Claro que sí, mira, todo va alrededor de la filosofía de que para una buena nutrición, bueno, más bien para una buena salud, la nutrición es solamente el 50% de la historia. El otro 50% sí depende de quién somos como comedores. Y esto quiere decir que nuestros pensamientos, emociones y creencias sí tienen un impacto profundo sobre cómo asimilamos nutrientes, digerimos lo que comemos y quemamos grasa. Entonces, a partir de esta filosofía es que les voy a compartir estos secretos que quizás nunca hemos escuchado antes, pero que inconscientemente estamos provocando el efecto contrario a lo que queremos lograr, ¿no? Perfecto. Que me encanta que lo hayas dicho así, María, porque la verdad es que es algo que yo les digo con mucha frecuencia. La gente piensa que por tomarse media, y siempre les pongo este ejemplo, media uña de jengibre en la mañana van a curarse algo. Y la verdad es que les digo, ojalá, ojalá la nutrición hiciera eso, ¿no? Yo también quiero. Sí, claro, pero no funciona así. Entonces, muy bien. Bajo esta filosofía del 50-50. Exactamente. Al final del día, lo que yo les transmito a mis alumnas es que nuestros síntomas y condiciones de salud no son más que un mensajero, que traen un mensaje más profundo de algo que tenemos que cambiar, ya sea en cuestión de relaciones personales, en estilo de vida, claro que también puede ser alimentación, pero cualquier enfermedad, cualquier condición, desde sobrepeso, ansiedad por comer, simplemente nos está avisando algo. Y cuando no escuchamos, ya sea porque no sabemos o porque no queremos, es que el síntoma regresa, como el caso del rebote. Si yo quiero eliminar el sobrepeso a través de una dieta, una pastilla, para controlar el apetito, una liposucción, etc., y no atiendo la causa que está provocando este sobrepeso, pues obviamente voy a rebotar. Entonces, vámonos con el primer secreto. ¿Qué te parece, María, que lo hacemos regresando al corte? Vamos a dejarlos a todos con esta curiosidad de cuál es el primer secreto que los expertos no nos han dicho cuando estamos tratando de tener una mejor salud, una salud de manera integral. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Regresamos. 7.19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, y le doy platicando acerca de las ocho cosas que los expertos no te han dicho. Tema que nos presenta María Montemayor, experta en psicología de la alimentación, que nos quedamos platicando acerca del número uno. Y dijimos que íbamos a platicar bajo la perspectiva o bajo el entendimiento de que la nutrición es solamente el 50%, y a veces yo creo que menos, María, la verdad es que creo que hay cosas que pesan a veces más en la salud como el estado de ánimo o como la, híjole, latitud que tengamos hasta ante lo que nos pasa en el día a día, ¿no? Pero bueno, bien, nos decías entonces que los síntomas y las condiciones son que tenemos de salud, son simplemente mensajes. Entonces, ¿qué vamos a empezar con el número uno de los secretos? ¿Cuál es este primer secreto que los expertos no nos han dicho? De lo que yo veo más seguido con mis alumnas es que tenemos, bueno, tienen una relación caótica con su cuerpo y la comida, y esta relación caótica y con el cuerpo y la comida provoca un estrés en el cuerpo, en donde desregulamos nuestras hormonas del apetito, provocándonos en muchas ocasiones que comamos más de lo que necesitamos. Entonces, para que se den cuenta si tienen una relación caótica con la comida o no, les voy a compartir unos cuantos puntos y cada quien dirá si sí se identifica o no, ¿sale? Ahí les va. Por más dieta, ejercicio y estrategias que hagas para bajar de peso, nunca pareces llegar a tu objetivo, ese sería uno. Constantemente estás pensando en qué vas a comer, constantemente estás a dieta o piensas que deberías de estarlo, te sientes culpable cuando comes cosas que no están en tu plan o que no son saludables, tratas de controlar todo lo que comes, tu plan de alimentación casi no contiene alimentos placenteros, y si los contiene, los comes con mucha ansiedad y miedo, tienes miedo a engordar, no te gusta lo que ves en el espejo, te sientes gorda todo el tiempo, te parece asqueroso estar gorda, ves fotos de antes y de después y te afliges porque quieres volver a verte como hace 15 años, casi nunca estás contenta con el cuerpo que tienes, crees que primero tienes que tener el cuerpo ideal para después poder tener confianza y vivir plenamente, o que quizás has puesto algunos aspectos de tu vida en pausa por no tener el cuerpo que quieres. Entonces, si contestaste que sí te identificas a más de tres de estas frases, yo consideraría que sí tienes una relación caótica con el cuerpo y la comida, y esto puede estar inconscientemente saboteando tu peso. Ese sería el primero. De hecho, ¿sabes qué? He estado investigando, porque tengo una presentación el sábado, acerca de las adicciones, y en foodaddiction.org hay un cuestionario que publica la Universidad de Yale para saber si tenemos una adicción a la comida o no. Y son prácticamente las preguntas que pusiste. O sea, y si contestas a una, en esas son 15 preguntas, y si contestas a una, se considera que tienes una adicción a la comida. Entonces, bien, ok, relación caótica si contestaste que sí a alguna de estas, ¿no? Exacto. Entonces, la segunda, yo considero también muy importante, es que no tienes placer en tu vida. Ya sea porque tu dieta es muy aburrida, o por dieta me refiero a plan de alimentación. Tu dieta es muy aburrida, o tu vida es muy aburrida. ¿Y por qué esto puede estar saboteando nuestro peso? Porque el placer es un gran catalizador del metabolismo. No por nada tenemos en la lengua las papilas gustativas para poder disfrutar. No nos la pusieron ahí para torturarnos. Entonces, cuando no recibimos placer, nuestro cuerpo produce una sustancia llamada neuropéptido Y. Y esta sustancia hace que te dé hambre. Por ejemplo, en las mañanas, cuando llevas todas estas horas de ayuno, y ya es tiempo de desayunar. Entonces, cuando tú te restringes de comida porque estás a dieta, o porque crees que todo te va a engordar, o porque tu vida es muy aburrida, estás provocando inconscientemente que te dé ansiedad por comer. Entonces, aquí sería cuestión de que nos hagamos dos preguntas. Tu alimentación es placentera, o sea, ¿te gusta lo que comes? Y obviamente no me refiero a que comas pura porquería porque es placentera. Eso sería irresponsable. Me refiero a comer cosas nutritivas, pero que te sepan rica. Y la segunda pregunta es preguntarte qué tanto te diviertes en tu vida. Haces cosas que te gustan, tienes una pasión, tienes hobbies, te levantas con gusto, o sea, al final del día dices, híjole, qué bien me la pasé hoy. Bien, me gusta. Platícame un poquito más, María, acerca del neuropéptido Y, porque te voy a platicar que tenemos muchos profesionales de la salud que nos escuchan. Entonces, lo que produce el neuropéptido Y es tener mayor como ganas de comer, o sea, ¿qué es lo que sucede? Claro. Lo que sucede es cuando pasamos mucho tiempo sin comer, o cuando no recibimos este placer, efectivamente producimos esta sustancia, lo que hace que nuestro cuerpo le dé hambre, le dé... Ah, hay hambre, correcto. Exactamente. Es hambre. Entonces, a lo mejor tú acabas de comer, no sé, un plato con papitas, perdón, al revés, un plato de brócoli y no te gustó, pero te lo estás comiendo porque crees que es nutritivo. Entonces, tu cuerpo al no recibir el placer, empieza a producir esta sustancia, y tú puedes estar súper satisfecha, pero tienes, sigues buscando cosas que comer, sigues con esta ansiedad por comer, aunque estés muy satisfecho. Porque no se dio como la señal de, hey, estuvo rico, ¿no? Exactamente. Ya, quédate tranquilo. Ok, perfecto. Exactamente. Bien, entonces, tener esta relación caótica con la comida, el no tener placer en la vida y el no tener diversión, ¿va a hacer que tengamos estas como, híjole, necesidad de seguir consumiendo alimentos para buscar el placer a través de esto? Claro. Sí, porque nuestro cuerpo está diseñado por naturaleza para recibir placer y evitar dolor. Entonces, si yo no lo recibo, ya sea a través de porque estoy insultando a mi vida, pues obviamente tiendo a refugiarme en la comida, porque la comida es una forma muy rápida de recibir placer, aunque sea momentánea, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que buscar es buscar otras formas de satisfacernos, que no necesariamente sean a través de comida. Bien. Qué bonito lo que estás diciendo. Te voy a decir que esto va como muy en sintonía de lo que nos platica otro de nuestros colaboradores que se llama Juan Villa. Juan Villa, él es nutriólogo, pero habla muchísimo acerca de que una de las cosas que le sirvió con sus pacientes fue ayudarlos a que se conectaran con el arte, porque en el arte empezaron a descubrir que podían tener placer a partir de eso y no solo de la comida. Entonces, la verdad es que me encanta que haya tantos profesionales ya hablando de este tema. Bien, María, este entonces sería el número uno, es empezar a tener una relación menos caótica con la comida, es una mejor relación, una relación más sana. Exacto, y el dos sería tener placer en tu vida. El dos sería placer en la vida, perfecto. Bien, ¿qué otro secreto tienes por ahí guardado, María? Yo creo que nos falta vitamina R, respeto. Pensemos por un momento en lo primero que pensamos cuando nos vemos en el espejo. Y si me hubieras preguntado a mí hace muchos años, antes de convertirme en coach de psicología y alimentación, yo hubiera dicho, híjole, guácala, qué gordo estoy, qué brazos tan aguados, o qué nalgas tan feas. Qué inaceptable. Entonces, al final del día, muchas de nosotras y de nosotros pasamos varios minutos al día enganchándonos con lo que no nos gusta, y nos criticamos, nos rechazamos, y abusamos verbal y mentalmente de nosotros. Y esto es, nos estamos faltando al respeto, nos falta la vitamina R. Y esto nos engorda porque nuestro cuerpo detecta un autoataque, entra en este estado de estrés crónico bajo. Y si esto sucede día tras día tras día, eventualmente podemos empezar a acumular grasa no deseada y a no desarrollar músculo, aunque comamos sano y hagamos ejercicio. El autorrespeto. Fíjate que yo escuché tu plática acerca de la vitamina R y me encantó. De hecho, la mencioné por ahí en algunos programas porque me había encantado el entender esto, que hay tanta gente que se, híjole, que se lastima a sí misma con ejercicio extenuante todos los días, comiendo dietas que no les gustan, sin de verdad llevar una guía de lo que tienen que hacer y haciendo lo que tienen, lo que piensan que es saludable y haciéndolo un poco a la deriva, pero lastimándose, tomando pastillas o haciendo masajes o haciéndose surgías que los lastiman. Y nunca están conformes. Claro. Y así nunca llegamos a nuestro objetivo. Ni no, y ni llegarán. Porque además, o sea, no están cumpliendo con el primer objetivo que es este, respetarse a sí mismos, ¿no? Bien, María, regresando al corte, te voy a pedir que nos platiques qué otro secretito por ahí tienes guardado que ahora tú sabes que los expertos durante mucho tiempo no nos han dicho y que son cosas que afectan de manera directa la forma en que asimilamos los nutrientes y cómo producimos o no tejido graso. Quédense con nosotros. Estás en el 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Les recuerdo los teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883 a través de WhatsApp en el 3310-1907-12. El día de hoy platicando con María Montemayor acerca de las ocho cosas que tu nutriólogo no te ha dicho. Quédate con nosotros. Regresamos. 7.34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando con María Montemayor. Ella es experta en psicología y la alimentación y nos está explicando las ocho cosas que los expertos no nos han dicho, que son puntos que de repente en un plan de alimentación, sobre todo cuando estamos buscando no solo la pérdida de peso, pero sí de manera más frecuente cuando es la pérdida de peso en mujeres, a veces no tomamos en cuenta y cuando tenemos situaciones en las que los pacientes nos dicen que no bajo, por más que hago no bajo, bueno, pues hay varias cosas que tomar en cuenta, como bien nos lo explica María Montemayor, esa relación que de repente tenemos como tan insana con la comida o el no tener placer en la vida o el no tener respeto de entrada a nuestro propio cuerpo, ¿no? María, ¿qué otros secretos por ahí tenemos que empezar a tomar en cuenta cuando estamos tratando de tener una vida más saludable? Pregúntate si hay personas tóxicas en tu vida a las que aún no les pones límite. Fíjate que este tema sale mucho en el grupo de mis alumnas y pongamos a pensar, muchas veces no falta la amiga que siempre se está quejando, la que siempre tiene un comentario negativo para ti, el familiar que siempre espera que le resuelvas la vida, el jefe que nunca te toma en cuenta, o incluso el marido o la esposa que no te sabe valorar. De hecho, en un estudio que se llevó a cabo en la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, se reportó que las personas que están rodeadas de relaciones tóxicas tienden a tener más kilos de grasa, especialmente alrededor del abdomen, que las personas que tienen relaciones de apoyo. Entonces, híjole, esto me pareció impresionante. Y se sospecha que al tener relaciones tóxicas, pues esto obviamente provoca estrés en el cuerpo, en donde es mucho más fácil refugiarse en la comida y en el alcohol. Y el estrés también, como ya hemos visto, apaga nuestra digestión, eleva nuestros niveles de azúcar e insulina en la sangre, así como nuestros niveles de cortisol. Entonces, pues ya sabes, si tienes una persona o varias personas tóxicas en tu vida, es tiempo de aprender a poner límites o ver qué vamos a hacer al respecto, ¿verdad? No, porque además, o sea, el no poner límites en general te hace estar enojado, ¿no? Es una de las grandes cosas que hace que el enojo esté presente. Hasta contigo mismo, ¿no? Y eso genera estrés, que es lo que tú en varias ocasiones nos has explicado, de cómo el estrés va a hacer que se apaguen las señalizaciones correctas y se prendan las no correctas, ¿no? Las de acúmulo de grasa cuando no deberían de estar ni siquiera prendidas. Entonces, rodearnos de personas no tóxicas, híjole, pero eso va a tener que hacer una revisión como que muy exhaustiva de tus círculos sociales, ¿no? ¿Cómo le hiciste tú, María? Platícanos así, danos un ejemplo de cómo fue que te pudiste, ¿cómo decirlo? Deshacerte de manera sana de las personas tóxicas en tu vida, porque todos los tenemos, ¿no? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo, cómo, qué mensaje dejarle a los redes? ¿Escuchas para poder lograrlo? Mira, en mi caso, no es, en mi caso, yo tuve que poner límites a mi papá. Mi papá es una persona que es un poco víctima de la vida, y yo trataba de resolverle la vida, ¿no? Yo trataba de hacer que fuera feliz, de que estuviera contento, de que no tuviera problemas, hasta que me di cuenta que esa no es responsabilidad mía, esa es responsabilidad de él. Entonces, conforme yo fui aprendiendo a darme cuenta cuál es mi lugar y a poner límites a lo que yo puedo hacer y no puedo hacer por él, yo empecé a sanar. Y obviamente, él también, ¿verdad? Para que él se haga responsable de su responsabilidad. Claro, pues si no estás, acabas literalmente cargando a la persona, ¿no? Fíjate que tengo un ejemplo muy cercano, y bueno, aquí me conocen, saben de quién hablo, pero es el ejemplo de una mujer que durante toda su vida tuvo sobrepeso, o sea, de verdad, no sé, 30 kilos en un momento de su vida, hasta 40 kilos encima, y es una mujer muy chaparrita, entonces, pues tenía problemas de columna y demás. Y de la noche a la mañana, un día dijo, está bien, me voy a poner a la dieta, empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar, y ya tiene varios años delgada. ¿Sabes qué fue lo que cambió en su vida? ¿Qué? La relación con su padre. ¡Wow! O sea, en cuanto cambió la relación con su padre, se acabó el problema y empezó a bajar de peso, jamás lo ha vuelto a recuperar, o sea, literalmente, literalmente, el padre le pesaba 30 o 40 kilos. Me encanta. De ese tamaño, entonces, bueno, ahí se los dejo como algo que, una experiencia cercana, ¿no? Entonces, bien, ¿qué otra cosa vamos a hacer, María? ¿Qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta? Aquí te va otra, híjole, a ver, a ver qué te parece. Una sexualidad reprimida o caótica. Yo creo que muchas personas, digo, más bien pocas personas, hacemos la conexión entre la sexualidad y el peso. Obviamente, es un tema muy amplio y muy complejo, y no tenemos tiempo para abordarlo con calma, pero sí lo quiero mencionar, porque basta con decirles que un incremento de peso puede ser la expresión de una represión de energía sexual, miedo a expresar nuestra sexualidad, o no saber cómo expresarla apropiadamente, independientemente tengas pareja o no. Y sobre todo será mucho en nuestros países que son muy religiosos, ¿verdad? Ahora, por otro lado, un incremento de peso puede ser una forma de protección de algún daño o abuso sexual. Una represión sexual también puede contribuir a comer compulsivamente o a tener ansiedad por comer. Entonces, obviamente es un tema mucho más complejo, pero es un tema muy, muy válido. Y fíjate que no solo sucede como para los aumentos de peso, también para las pérdidas exageradas. De hecho, hay datos claros, el DCM-5, lo que es el libro, pues, donde se hacen todas las definiciones de las enfermedades mentales, donde se define para la anorexia nervosa, uno de los criterios o uno de los antecedentes en las pacientes con muchísima frecuencia es el abuso sexual. Y entonces es esta búsqueda de mantenerse como niñas para no ser atractivas como mujeres en la adultez, ¿no? Claro. Entonces, me parece increíble que lo hayas dicho, me gusta mucho que lo hayas dicho, y sí, definitivamente yo creo que nos da para un programa completito. Entonces, bien, el tener una sexualidad reprimida o caótica o el miedo a expresar la sexualidad. Exactamente. Bien, hacerlo de la mano de un profesional creo que sería el consejo aquí, ¿no? O sea, buscar ayuda si te estás dando cuenta que algo no está funcionando como debería, buscar terapia de pareja quizás o terapia individual, creo que ahí sería como el consejo a seguir. Bien, ¿qué otra cosa hay que tomar en cuenta, María? Yo creo que muchas veces tenemos un miedo en la vida que no queremos o no podemos resolver, ¿no? En mi opinión, casi todos los estreses se detonan de un miedo. Entonces, para efectos prácticos, voy a decirlo tal como es. El miedo te puede estar engordando, ya sea estés consciente de él o no. Y puede ser miedo a cualquier cosa, miedo a no ser suficiente, miedo a no poder, miedo a salir de tu zona de confort, miedo a engordar, miedo a no ser una buena mamá, miedo a la carencia, nombre, ponle el nombre que quieras, ¿verdad? El miedo es una emoción que si no la procesamos y la vivimos crónicamente, ya sea consciente o inconscientemente, activa nuestro sistema nervioso parasimpático y volvemos a lo mismo. Estamos apagando nuestra digestión, desregulando nuestras hormonas del apetito, acumulando grasa, reduciendo nuestros niveles de energía, etc. Fíjate, qué interesante, aparte del miedo, y es miedo a veces a creencias tan absurdas, ¿no? Me acaba de pasar con una paciente que yo no lo podía creer, está muy joven, pero tiene una cantidad de guidas preconcebidas en la cabeza que de verdad hasta me asusté. O sea, después de 10 años de estar dando consulta, yo pensé que lo había visto todo y no. Todos los días me siguen sorprendiendo. Es una niña que tenías de cuenta, sí se desayunas de cuenta, un licuado en la mañana que es verde, pero a media mañana le da hambre, entonces come unas galletas de las de chocolate en medio, ¿no? Y luego después de la comida, pues un postre, y luego a media tarde unas papas o un frappuccino, y en la noche a lo mejor un cereal comercial con yogur comercial, que bueno, toda una cantidad exageradamente alta de azúcares añadidos en su dieta. Y entonces a la hora que le empecé a explicar que tenía que buscar comerse las frutas en orden, que tenía que reducir la cantidad de carbohidratos en la dieta, que tiene que ir en función de la actividad física, etc. Le dije, muy bien, entonces puedes comer plátano. Me puso una cara. ¿Cómo? ¿Plátano? Pero tiene muchísima azúcar. Y le dije, ¿tú crees que tiene más azúcar un plátano que el paquete de galletas que te comes a media mañana? No, no, es que plátano no puedo comer. Y no puedo comer porque le tiene miedo al plátano, ¿sí? O al mango, porque también le dije, bueno, ¿qué te parece? Que es época de mango, si los tienes congelados y los puedes licuar riquísimo, con apio, un opal, y se me quedó como mango, como diciendo, la nutrióloga loca que sugiere plátano y mango que son súper engordadores, ¿no? Claro. Entonces, el miedo a, híjole, a estas cosas que nos han dicho, ¿no? También pueden ser una de las cosas como comunes encontrar a los pacientes con sobrepeso o que no han logrado tener el peso saludable, ¿no? ¿Cómo le hacemos para dejar de tener miedo, María? ¿Qué nos aconsejas? Muy buena pregunta. Yo creo que primero hay que detectar cuál es el miedo que más nos expresa en este momento, porque obviamente tenemos muchísimos miedos y resolverlos todos de la noche a la mañana pues sería prácticamente imposible, pero empezar uno por uno, ¿cuál es el miedo que ahorita o cuál es el estrés que más te molesta en este momento? Y empezar con ese. Detectarlo, bien. Nos vamos a quedar con esto, María, regresando al corte. Híjole, ya no quiero cortes, Toño, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir platicando con María acerca de qué hacer con el miedo. Detectarlo y regresando te decimos qué más. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7.50 de la mañana estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando con María Montemayor, que nos está explicando las ocho cosas que los expertos no te han dicho acerca de cómo ser saludable. María, te platico que en este último bloque del programa mucha gente como que nos sintoniza porque a lo mejor ya están en el coche, ya están llevando chiquitos a la escuela, a lo mejor ya se acabaron de arreglar y ya tienen como más chance de poner atención a lo que estamos diciendo. ¿Qué te parece que para aquellos que nos acaban de sintonizar, recapitulamos las 7, 6, 7 cosas que has dicho acerca de cómo tener una vida más saludable? Claro que sí. Empezamos por convertir la relación caótica que tenemos con nuestro cuerpo, la comida, en una relación de paz y armonía, ¿no? En donde ya no estamos peleándonos con lo que comemos, ni nos estamos peleando con el cuerpo. El segundo es tener placer en la vida, ¿no? Tanto en nuestra alimentación, obviamente una alimentación saludable pero placentera y también placer en nuestra vida, una pasión, hobbies, que tú al final del día termines del día y digas, wow, qué bien me la pasé. También empezar a tener vitamina R, respeto, ¿no? El respetar nuestro cuerpo, tanto en lo que nos decimos cuando nos vemos en el espejo, tanto con lo que comemos, respetar las señales de hambre y de saciedad, no abusarlo, rechazarlo, ni verbal ni mentalmente. Otro que platicábamos, el del miedo, el miedo, que posiblemente tenemos un miedo en la vida que no podemos o no queremos resolver, fue lo que nos habíamos quedado antes de irnos a corte. Y que dijimos, las personas tóxicas y la sexualidad. Y nos quedamos platicando acerca del miedo, ¿dónde nos explicabas que lo primero que podemos hacer con el miedo es detectarlo? Exactamente, detectar qué es lo que nos está causando más estrés en nuestra vida en este momento. Puede ser que a lo mejor crees que te vas a quedar sin trabajo, o crees que no vas a poder pagar las cuentas, ¿no? O que, no sé, ya cada quien tendría que identificar qué es lo que más le estrés en ese momento, porque es muy probable que ese estrés esté interfiriendo con nuestra salud, nuestro metabolismo y nuestro peso. Correcto. Y nos falta, creo que, una, una más, o ya tenemos a las todas, ¿no? Nos falta una, ¿verdad? Uy, tengo muchas. Dinos, ¿qué te parece que nos dices dos más? Claro. Mira, esta es más común. Esta no es tan novedosa como la de las personas tóxicas o como la sexuales deprimidas, pero es muy común. Y esta es que no dormimos bien en las noches. Bien. La falta de sueño, obviamente, causa fatiga, y la fatiga nos impide tomar decisiones saludables. Aparte, la falta de sueño desregula nuestro apetito. Así que, aunque queramos comer de forma inteligente, es mucho más difícil. Y la otra, que también es muy común y que no siempre la tomamos en cuenta, es un exceso de ejercicio. Cuando yo hago un exceso de ejercicio, o hago incluso un ejercicio que no me gusta, puedo estimular la producción de cortisol e insulina. Y estas dos hormonas, como tú has mencionado muchas veces en tu programa, producidas en exceso, acumulamos grasa, especialmente alrededor del abdomen, y una inhabilidad para desarrollar músculo. Correcto. O sea, ¿me estás diciendo que hacer mucho ejercicio a veces no funciona para crear músculo? Exactamente. Un exceso de ejercicio puede provocar el efecto contrario, que engordemos y que perdamos masa muscular. Y entonces, María, te voy a hacer la pregunta que me hacen todos mis pacientes. Entonces, ¿qué hago de ejercicio? Yo a mis alumnas del arte de armar tu cuerpo, siempre les recomiendo que se pongan a pensar, si todos los ejercicios quemaran la misma cantidad de calorías y de grasa, ¿cuál haríamos? Que escojan el que más les gusta. Si te gusta bailar, baila. Si te gusta salir a caminar, ve a caminar. Si te gusta nadar, ve a nadar, sin importar cuántas calorías quemen. Porque lo que buscamos es un estilo de vida que sea sostenible y que sea agradable. Si vas a hacer crossfit, simplemente porque es lo que más quema grasa, pero te choca, no vas a ser sostenible, no lo vas a disfrutar, y tu cuerpo puede entrar en este estado de estrés crónico, en donde acumulas grasa y no desarrollas músculo. Sí, o si estás yendo al gimnasio que te choca y te la pasas yendo de malas y renegando en todo el camino y todo el día porque en la noche tienes que ir al gimnasio o parándote en la mañana estresado porque a lo mejor el camino al gimnasio es muy complicado, pues estás precisamente creando el efecto contrario, ¿no? Creando estrés. Totalmente. ¿Qué hay alumnas? Perdón, te interrumpí. No, 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 por favor, ¿tus alumnas? A mis alumnas siempre les enseño que nuestro poder metabólico es un reflejo de nuestro poder personal, es un reflejo de nuestra vida. Entonces, entre más viva yo mi vida como a mí me gustaría, entre más la disfrute, mayor va a ser mi poder metabólico. Entonces, si yo voy a ser más feliz bailando, obviamente esto me va a ayudar en mi metabolismo. Correcto. Bien, María, danos por favor tus páginas, redes sociales y tus contactos. Claro que sí. Me pueden encontrar en Facebook como Energía Nutritiva. En mi blog es blog.mariamontemayor.com. Mi página es www.mariamontemayor.com. Y con mucho gusto me pueden contactar vía correo electrónico a info arroba mariamontemayor.com. Y con mucho gusto las podemos atender por ahí. Bien, repítenos por favor el correo. Info arroba mariamontemayor.com. Punto com, perfecto. María, quisiera que nos dejaras un último mensaje que quisieras dejar en los oídos de la red. Escuchas, todavía tenemos tres minutitos más. ¿Qué más nos puedes decir? ¿Qué lección importante, además de todas estas tan valiosas, has tenido tú en este camino que has estado llevando al apoyar a las personas a respetarse a sí mismas? Yo creo que lo más importante es dejar de poner nuestra vida en pausa por no tener el peso, la talla o la salud que queremos. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo creía que yo iba a ser mucho más feliz y que iba a tener más confianza y que iba a ser más exitosa cuando yo pudiera ponerme esos jeans que tanto quería y cuando yo pudiera quitarme la grasa de las piernas y cuando pesara X número de kilos. Y en esa lucha para llegar a ese peso, pues no te digo que desperdicié, pero sí sufrí durante 15 años en donde todos los días me recriminaba, todos los días a dieta, todos los días exceso de ejercicio. Hasta que me di cuenta que así no funciona. Lo que funciona es que yo primero tengo que ser feliz, primero tengo que vivir la vida en mis sueños, primero tengo que tener una pasión, primero tengo que tener confianza y luego el peso va a bajar, luego mi salud va a mejorar, luego voy a tener un metabolismo más activado. Pero generalmente nos confundimos y pensamos que es al revés y lo escucho mucho. Cuando le pregunto a mis alumnas por qué quieren bajar de peso, me dicen es que la quiero sentir mejor y yo les digo no, primero siéntete mejor y luego vas a bajar de peso. No, tu cuerpo te alcanzará, ¿no? Sí. Bien, María. Eso para mí es como lo más importante. ¿Qué consejo darle a todas aquellas mujeres que han tenido cambios de talla, que a lo mejor tienen pantalones de tres tallas diferentes o hasta de ropa interior, no? ¿Qué hacer con toda esa ropa pequeña que en este momento no les queda y que a lo mejor tienen dos años guardándola porque no les queda todavía? ¿Esa ropa qué? ¿La tiras, la rehúsas, mejor la guardas? ¿Qué haces? Yo les recomiendo que la regalen. ¿Qué? La regalen porque al regalarla se van a liberar y esto empieza el proceso de aceptación. Y el aceptar nuestro cuerpo tal y como es ahora, aunque no nos guste, es muy liberador. Y eso es lo que buscamos, liberarnos para poder empezar a adelgazar. He tenido muchas alumnas que al regalar la ropa que ya no les queda y empezar a aceptarse, irónicamente empiezan a bajar de peso. Independientemente si bajas de peso o no, vas a estar mucho más contenta contigo misma porque empiezas a aceptar. Perfecto, me encanta, me encanta este último mensaje que diste porque además es un tema como muy importante, digo, a lo mejor a los hombres no les queda tan claro, ¿verdad? Para las mujeres, nos acordamos perfectamente, absolutamente todo el outfit que nos pusimos en todas las ocasiones de nuestras vidas. Y si algo fue feliz porque en esos jeans me sentía feliz y ya no me quedan, pues me quiero volver a sentir feliz como en aquel momento. Pero bien, te agradezco mucho los consejos, María. Ojalá podamos volver a tenerte próximamente y te mando un súper abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme, un abrazo. Pues ahí lo tienen, vamos a dejarlos con el doctor Gilberto Priego en un programa más de Quiero Vivir y espero que tengan un excelente miércoles.